Seguimos trabajando desde el INVIAS en la atención de la emergencia del Cusiana. Terminamos una importante agenda de trabajo con la gobernación de Casanare, de Boyacá, con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Cusiana, con el alcalde Pajarito, de Resetor, con la personería de Pajarito, con líderes regionales para poder articular un plan de trabajo desde la competencia de cada uno para poder encontrar aquellas soluciones que nos permitan desarrollar un plan de trabajo para atender esta emergencia. Producto de ello, se va a aclarar la calamidad pública por parte del municipio de Pajarito. Segundo, se va a elevar esta emergencia a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo a nivel nacional. Tercero, seguiremos trabajando en el mantenimiento de las vías alternas para las comunidades aledañas. Cuarto, seguiremos desarrollando actividades de mantenimiento para garantizar la transitabilidad en todas las rutas alternas que se han presentado para esta emergencia. Igualmente, el Instituto Nacional de Vías mantiene toda su capacidad técnica y operativa con técnicos, operarios e ingenieros al servicio de esta emergencia. Por ahora, seguiremos en nuestro plan de trabajo desarrollando los estudios técnicos necesarios que nos permitan realizar los estudios definitivos para encontrar la solución definitiva para lo antes posible plantear la recuperación de la transitabilidad por este corredor vial lo antes posible. De esta manera, el Gobierno Nacional, a través del INVIAR, ratifica su compromiso con el Departamento de Casanare y de Boyacá para recuperar lo antes posible la movilidad vial por este estratégico corredor vial lo antes posible. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!